Y el nevado de Huaytapayana cada día se encuentra más cerca de su extinción, debido a la contaminación que se origina en el lugar en mayor proporción a causa de los turistas. El nevado Huaytapayana es nuestro más importante recurso hídrico, pero la falta de conciencia en su cuidado afectaría en los años venideros con falta de agua en la población, indicando a los expertos que el agua se agotaría en mayor proporción para el año 2030. El director de investigación y proyección social Wilfredo Buleye Gutiérrez dio a conocer estas cifras alarmantes que las autoridades regionales deberían tomar mayor importancia con el cuidado de los glaciares, desde la visita de los turistas hasta la entrada de los pobladores que realizan pastoreo por estas zonas, ocasiona que el nevado ha perdido gran proporción de hielo. Nosotros a nivel de la región Junín también hemos iniciado una serie de proyectos de investigación para ver con efectividad el retroceso de la masa glacial del Huaytapayana. Y es así que encontramos que como consecuencia de las actividades turísticas, sobre todo en algunos meses del año, las actividades que realizan los turistas afectan significativamente esta masa glacial. Wilfredo Buleye también indicó que en otra de las causas de la desglaciación del nevado Huaytapayana es el turismo que llega allí. Las causas principales indican que el 60% de este problema es por la visita de turistas. Se hace un llamado a la Dirección de Turismo de la región y a la Dirección Ambiental para que tome las medidas necesarias en esta Semana Santa. Así evitaremos que el único nevado que nos da agua quede afectado por la contaminación que nuestros visitantes originan.